Visitar al senador David Luna por un debate estructurado, por un debate serio pero sobre todo por un debate necesario. Yo denuncié ya hace unos meses que la política pública de mi casa ya entraba en cuidados intensivos porque yo creo que aquí se está viendo lo que se ha visto en casi todos los sectores con el nuevo gobierno y es una aplanadora para arrasar lo que se ha hecho con la promesa de crear nuevos sistemas pero que en realidad lo que contribuyen es a destruir lo que teníamos, que no construyen sobre lo construido y que nos dejan faltando lo que ya teníamos y que se quedan cortos en lo que prometen. Lo hemos visto en hidrocarburos, lo hemos visto en el sector de las construcciones viales, lo hemos visto en materia de salud de una manera dramática y lo estamos viendo en vivienda y yo quiero llamar la atención del gobierno sobre el error que se está cometiendo. Mi casa ya fue una política que surgió en el gobierno del presidente Santos, una buena política pública que superaba muchos de los problemas que habían tenido los programas de subsidio de vivienda. Tan es así que esta sola política pública explica el crecimiento de la asignación de vivienda en el país. Les voy a dar una cifra que es impresionante, mire, de mi casa ya, el año 2022 entregamos 87 mil subsidios, mi casa ya responde por 67 mil, senadora Min, es decir, 20 mil son el resto de los programas. Cuando ustedes miran la historia de los programas de vivienda del país, lo que encuentran es que mi casa ya, de lejos, es el más productivo, 292 mil beneficiarios. El que sigue, que fueron las casas gratis, fueron 120 mil beneficiarios, senadora Norma. Entonces, cuando uno tiene buenos resultados, ¿por qué no cuida lo que tiene? Va a decir la señora ministra que ella no tiene la culpa de las tasas de interés. Y es cierto, señora ministra, usted no tiene la culpa de que tengamos una de las tasas de interés más altas de los últimos años. Pero sí tiene la culpa de haberle creado incertidumbre al sector, señora ministra. Y miren lo siguiente, esta caída, que no solo afecta a la economía, como ya lo he explicado tanto el senador Luna como el senador Ciro, tiene unos efectos devastadores en empleo y unos efectos devastadores en el sueño de los colombianos que querían tener una vivienda. Las cifras no mienten, la caída en BIS en agosto del 2023 dio un 57%, es decir, casi un 60% de caída en esa vivienda. Pero fíjese esto, caída en departamentos, en Nariño, del 84%, Nariño, un departamento que votó por el presidente Petro. Y hoy se encuentra con que ya se queda sin subsidios, se está cayendo toda la construcción. El Valle del Cauca, 71%, Rizaralda, 69%, Norte de Santander, 67% como Atlántico, como Cauca. Departamentos que votaron por el presidente Petro, que hoy se quedaron con los crespos hechos sobre su vivienda. Y vaya más allá, mire esto, las iniciaciones de nuevos proyectos de vivienda, senador Juan Carlos, cayeron en un 60% en agosto del 23 comparado con agosto del año pasado. Pero miren unas cifras que me parece que son muy tristes. Entre enero y agosto del 22, había un crecimiento de la vivienda de interés social. Hoy aparecen las renuncias. ¡Qué drama! Miren esto, 144.2%, es decir, 18.900 desistimientos, senador Samy. Gente que había entregado sus ahorros, senadora Angélica, para conseguir una vivienda y terminan perdiendo sus ahorros. Son 18.000 familias de colombianos, de ingresos medios y bajos, que pierden sus ahorros porque los dejamos colgados de la brocha. Pero mire esto, mientras los desembolsos para marzo del año pasado crecían en 35%, senador Samy, en este año nos tenemos la misma cifra, pero en picada, decrecen el 35%. Es decir, estamos ante el colapso del crecimiento de la vivienda de interés social y de interés prioritario para el país. Yo le decía a la ministra en el debate que hicimos con audiencia pública en la Comisión de Derechos Humanos, donde muchos de los ciudadanos con este problema vinieron. Ministra, yo entiendo el deseo de que colombianos más pobres tengan vivienda. Hay que lograrlo. Pero para eso está el programa de las casas gratis. Es que el ciudadano que tiene pocos ingresos no le alcanza para cerrar. Tenemos el programa de viviendas gratis, porque al escámalo para las personas más pobres, pero dejemos que los ciudadanos de ingresos también muy bajos puedan tener una vivienda. Yo quiero darle una cifra para que no se dejen, digamos, no se dejen confusiones. En el 2022 la demanda represada era de 22.700 viviendas. Asignaciones, 22.800 se cumplió. 2023, 43.447 se entregaron 33.000. Y entonces uno diría, bueno, de los 66.000 subsidios que se necesitaron, el gobierno entregó 56.000. Y entonces ustedes dirían, ¿de qué se quejan? Todo va bien. Señores, el problema son los desembolsos. Porque aquí nos están diciendo que entregarlo, que asignarlo es lo mismo que entregarlo. ¿Sabe cuánto van en desembolsos en este gobierno? 26.000 desembolsos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos 40.000 desembolsos pendientes, señora ministra. ¿Para cuándo los desembolsos? Porque es que se están cayendo los proyectos. Y termino diciendo lo siguiente, si no ajustamos el presupuesto general de la nación en los 934.000 millones que se necesitan, no le vamos a cumplir a los colombianos. Y vuelvo y repito, estos son colombianos que ya pusieron sus ahorros en las cotas iniciales, que pasaron por el examen de un banco, que han hecho un esfuerzo y tienen el sueño de tener casa y que este gobierno se las está arrebatando. Yo le pido al Congreso que mañana en el presupuesto defiendan los intereses de los colombianos, asignen los recursos, porque al gobierno en las carteras, como lo hicieron en salud, les sobra plata. Y después los que terminan pagando son los colombianos. Gracias.